¿Qué ha pasado con mi hija? Lo que ella estaba escribiendo. Ya cuando salió del colegio, las universidades que trataron de acoger a Ángela, se notaba que ya existía como esa inclusión. Tuve que convertir porque me llamaron de la biblioteca y me dijeron que pues había unos cursos, unos cursos de sistemas. Fundamentos de historia de la psicología. He aprendido a utilizar muy bien las reglas ortográficas, a utilizar bien el Excel, a copiar y pegar un documento, a cambiarle el estilo, el tamaño y la fuente. Me ha servido mucho para mi aprendizaje, como para mi vida cotidiana. Yo empecé a estudiar psicología porque me gusta orientar a la gente y orientar su comportamiento frente a la vida. Le favoreció mucho porque pues ahorita ya está cursando su primer semestre de universidad y ya la está haciendo virtual y presencial. Tiene que utilizar el software, el JOYCE. Y el JOYCE lo que le ha permitido es que ella sea independiente. La tecnología hace que el ser humano aprenda y pues aprenda a usarla, aprenda a investigar. Y hay menos barreras pues para la accesibilidad. Yo invitaría a otras personas porque convertí. Es muy bueno. Es una herramienta que da muchas oportunidades para las personas así. Yo la veo convertida en toda una profesional. La veo con su consultorio. La veo ayudando a mucha gente. Y la veo dando ejemplo de vida.